Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vamos a la boca! En Mateo, capítulo 10, versículo 11, Jesucristo le dijo a sus discípulos, en cualquier ciudad o aldea, a donde vayáis, averiguad cuál sea la casa digna y en ella posad. No salgáis y entréis, posad en la casa digna y permaneced en ella. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.